En el perfil de Facebook de la directora de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de San Carlos y actual precandidata a la vicealcaldía por el Partido Liberal Progresista Mernas Avillón, hizo público la decisión de la Administración Municipal de San Carlos de separarla de su cargo para enfrentar un proceso de investigación interna. La separación es por un periodo de tres meses mientras se realiza la investigación. Debería Noticias supo que a la lista se le suma otras funcionarias del Departamento Legal del Gobierno local. A ambas funcionarias se le abrió un proceso de investigación para determinar su participación en un proceso de licitación para fomentar el deporte en niños, el cual fue otorgado a la Asociación Deportiva San Carlos, donde al parecer las funcionarias eran integrantes de la Junta Directiva de los Toros del Norte. En el caso de Mernas Avillón, la separación temporal del cargo pone en peligro su participación como precandidata a la vicealcaldía de San Carlos por el Partido Liberal Progresista. Sabillón aseguró que su puesto en el gobierno local no tiene prohibición en este proceso, por lo que anunció que dará una fuerte lucha para defenderse. Mernas resaltó en su perfil que después de 15 años de trabajar para la Municipalidad de San Carlos, nunca tuvo una llamada de atención por su desempeño laboral. Por su parte, las autoridades municipales señalan que la medida busca garantizar el proceso de la investigación con el fin de determinar si las funcionarias son o no responsables. La Municipalidad de San Carlos emitió el día de ayer, miércoles 18 de enero de 2023, una medida cautelar contra las funcionarias municipales, Gabriela González Gutiérrez, coordinadora de la Dirección de Servicios Jurídicos, y Mirna Savillón García, coordinadora del Departamento de Gestión Ambiental. La medida cautelar establece tres meses de suspensión laboral con goce salarial tras una solicitud expresa del órgano instructor que lleva un órgano del debido proceso administrativo mientras se realiza una investigación administrativa que tiene como fin determinar la verdad real de los hechos que son investigados ante presuntas irregularidades al parecer cometidas durante un proceso de adjudicación pública. Ambas funcionarias se exponen a un proceso judicial por el delito de corrupción y enriquecimiento ilícito. Y también serían por millones, también algunas llantas.